Buenos días, Nicolás. Buenos días, Manuel. Y que tiene un tremendo currículum, tiene acá el muchacho. ¿Cuántos años tiene? Sí, bueno, tengo 26 años. Efectivamente, he estado bastante interesado en lo que es las políticas públicas, trabajar por mi país. Y dicho esto, qué bueno que tocamos el tema y agradecerle el espacio a ambos y también a Paola para poder intercambiar ideas. Finalmente, eso entiendo que debe ser el día de hoy, intercambiar ideas y sentar posturas. Ahora, a lo que nos convoca el día de hoy, que es específicamente sobre la currícula nacional escolar y lo que es mal llamado ideología de género. Y si me permiten un segundo, quisiera enseñarles algo. Y es de que, bueno, mi celular y la tecnología nos permite esto, he descargado la currícula nacional escolar. Y cuando hago una búsqueda rápida de la palabra ideología de género, sale cero de cero. No, porque en ninguna parte de la currícula nacional escolar se menciona lo que es ideología de género. Porque esto no existe, esto no es parte de la currícula escolar. Esto ha sido, lamentablemente, un mal mensaje que se ha dado para tratar de tergiversar lo que sí se quiere poner sobre la mesa, que es el enfoque de género. Pero también quisiera hacer hincapié sobre algo, y es que la currícula nacional escolar es únicamente un instrumento que diseña el Ministerio de Educación y que básicamente lo que le dice a los estudiantes, a los profesores es cuando este escolar salga del colegio, así debe salir. Y debe salir en un sentido como un ciudadano que respete la ciudadanía suya y de los demás, que ejerce una ciudadanía responsable y que, de alguna u otra manera, se brinden las condiciones para una igualdad de desarrollo. Y quiero solamente hacer hincapié en esto. La currícula nacional escolar tiene cinco enfoques. El enfoque de derechos, el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, el enfoque intercultural, el enfoque ambiental, y el enfoque, precisamente, que es el que ahora tanta discusión ha generado, que es el de igualdad de género. La igualdad de género no es sino otra cosa que reconocer que, dentro de nuestras diferencias individuales, que también pueden ser físicas y biológicas, y en este caso comparto con ellos, partiendo de esa premisa, que somos diferentes biológicamente, también partimos de que, a nivel de la sociedad, la sociedad ha impuesto roles a lo femenino y a lo masculino. Y, de hecho, el colectivo Con mis hijos no te metas, también trabaja sobre esos roles, diciendo que el rosado, como es parte de su logo, es femenino, y el azul es masculino. Lo único que queremos y que es importante destacar es dos cosas. Primero, no existe una fórmula mágica, una política pública, que va a solucionar todos los problemas del país, y lo digo porque probablemente, y es algo en lo que se ha ido tergiversando la conversación, el enfoque de género no va a solucionar los problemas de violencia contra la mujer, no va a solucionar el embarazo adolescente, pero va a contribuir a que se reduzca. Y, perdón, solo para terminar, tengo precisamente las cifras para demostrar que el enfoque de género que se ha ido implementando desde el año 2004 a través de la resolución ministerial 066-2015 ha precisamente contribuido a que se vayan reduciendo estas cifras, no desapareciendo, pero sí reduciendo. Muy bien. Bueno, hay que escuchar a Paola, por supuesto, hay que dar el tiempo correspondiente para ser justos. No hay ideología de género, y sin embargo, la movilización de mañana se convoca para declarar en emergencia al ministerio por la ideología de género. La escuchamos, Paola, adelante. Gracias por la invitación. Y aprovechando, antes que se termine el programa, convocamos a todos el día de mañana la marcha a nivel nacional. Pueden entrar a la página de Con Mis Hijos No Te Metas y ver en la ciudad en qué plaza, en qué lugar vamos a estar desarrollando la marcha. Es un paro y gran marcha nacional convocada el día de mañana. El punto de concentración en Lima tenemos, es en la Plaza Hacho, Manco Capat, en 2 de mayo, y todos vamos a estar todos juntos el día de mañana. Se ha tocado varios temas. Definitivamente no vamos a encontrar el término ideología de género en el currículo nacional. O sea, cualquiera puede buscar, no lo vamos a encontrar, porque no se trata aquí de un tema de título, se trata del contenido. ¿Qué es lo que contiene el género? Y si es ideología, porque estamos hablando de ideología, es un conjunto de ideas, en este caso, ¿de qué? Y del género, que por cierto, no es científico. No hay ningún estudio científico que respalde la pseudo-teoría, como dicen llamar ellos, pseudo-teoría del género. ¿Por qué? Partimos de una premisa totalmente equivocada y falsa, totalmente alejada de la biología y de la ciencia. Porque dice que el género es que, respecto a materia de sexualidad, no existe lo natural. Es decir, los comportamientos propios, naturales, que tienen hombres y mujeres determinados por su sexo, no viene por lo natural, no viene por la biología, no viene por el sexo con el cual uno nació. Si no, son construcciones sociales impuestas por la sociedad, impuesta por la iglesia, XXX, como está detallado eso en el currículo nacional. Entonces, es parte de un punto equivocado, porque los gustos, preferencias, habilidades, capacidades que tienen hombres y mujeres dependen sí o sí del sexo. Hay hombres, obviamente, que son más fuertes porque es la propia naturaleza. Las mujeres somos más apegadas al emocional, los hombres son más racionales. Entonces... No necesariamente. En el conjunto, o sea, digamos, en un porcentaje en su mayoría. No hay, excepcionalmente hay personas que no corresponden, digamos, a esos detalles. Pero eso es lo que dice la ciencia. Yo te estoy escuchando muy racional. Es lo que dice... Extraordinariamente, más racional que yo. A ti parece que los invertidos, parece el hombre y la mujer. Y me he sentido de pronto muy femenino. En medio mujer, me sento que soy una persona sensible. Es lo que dice, porque siempre la ciencia habla de un porcentaje en su mayoría. Permíteme terminar, por favor. Sí, sí, por supuesto. Entonces, no se trata de un tema de títulos que vamos a encontrar. ¿Y dónde dice ideología? ¿No? Es el tema de lo que desarrolla. Y ya como hemos venido explicando, el currículo nacional no desarrolla, no desarrolla, no crea el enfoque de género. Lo que hace es que toma los conceptos del Ministerio de la Mujer y vamos a las bases. Como periodistas y como ciudadanos, como padres de familia, debemos buscar las bases. ¿Qué dice la base del enfoque de género desarrollado por el Ministerio de la Mujer? Está basado en un estudio médico-psiquiatra donde el señor Robert Stoller trata de determinar el comportamiento diferente de la población homosexual y transexual de su sexo biológico. Entonces, trata de responder a esa diferencia y crea el término género sumado a toda la teoría que se ha creado durante tantos años. Ya, pero eso, la pregunta es, es decir, el problema es que eso puede existir. Es decir, hay gente que tiene, en Telesur hay un programa que se llama Congénero, que trata todos estos temas de género, ya, pero a lo que yo voy es que hay un determinado grupo de gente que tiene un punto de vista que ustedes lo definen como ideología de género. Ya, perfecto. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el Ministerio de Educación y con la currícula escolar? Claro, porque está dentro de esto, eso se quiere enseñar dentro de un enfoque que es el enfoque de género. Y el punto aquí es que nosotros, o sea, indiferentemente a la persona, la atracción, el gusto que pueda sentir, depende de cada persona. Nosotros no intervenimos en eso. El tema es que aquí se quiere intervenir. Un segundito, 30 segundos para poder hablar. Y ese razonamiento con el que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿qué daño le hace al educando? Has hecho un razonamiento sobre lo que ocurre en el enfoque, la ideología y que se aplica eso. ¿Cuál es el daño? ¿Cómo afecta eso? El daño es que se le enseña al niño que los aspectos comportamentales, como así lo llama la medicina y la psicología, están distintiendo totalmente del sexo biológico. O sea, los aspectos comportamentales. Pero eso les homosexualiza. O sea, cuando yo hago eso en un salón, ¿qué están diciendo? ¡Qué terrible! Porque si un maestro viene con ese enfoque o con esa ideología, ya no voy a discutir el término. Si viene con esa ideología o con ese enfoque, ¿qué daño le está haciendo? ¿Se va a homosexualizar? ¿Se va a confundir? ¿Qué va a pasar? Porque si tú proyectas eso, las chicas no podrían jugar fútbol, ser ingenieras, ser arquitectos, porque esas son profesiones de hombres. La ideología de género llama a estos aspectos comportamentales de hombres y mujeres, lo llama como estereotipos y roles de género. Entonces, parte de un punto equivocado. Porque no podemos llamar a los aspectos comportamentales naturales, no impuestos por la sociedad, sino naturales, llamarlos estereotipos. Entonces, lo que quieren es sacar esos estereotipos de género de la profesión. Se han dicho varias cosas y, bueno, qué bueno que soy de formación psicólogo y, de hecho, primero se ha dicho que el género no se ha ido definido por la ciencia. Bueno, eso parte de un primer supuesto errado, porque, y de muchos años de investigación de epistemología, filosofía y la ciencia, porque la psicología, la sociología y la antropología, que son quienes definen lo que es el género, precisamente son ciencias y son ciencias reconocidas como tal. Primero sobre ese punto. Ahora, también se ha dicho algo que es realmente preocupante y es de que, primero, la currícula nacional escolar, ya lo mencioné, tiene cinco enfoques. Uno de ellos es el enfoque de género, que es un enfoque, obviamente, sumamente importante para el desarrollo del país. Pero hay algo que sí es importante desmitificar, ¿no? Cerrar ese mito. Y es de que se ha dicho de que la currícula nacional escolar, y creo que es oportuno que hablemos de la currícula nacional escolar y no solamente el enfoque de género, y no solamente de algo que no existe, que es la ideología de género, sino, y se ha dicho de que busca guiar cierta orientación sexual en nuestros niños o que tengan ciertas preferencias sexuales, lo cual es falso. Lo único que dice la currícula nacional escolar es, que les dice a los escolares, porque no necesariamente son niños, es, mira, ¿sabes qué? Estas orientaciones sexuales existen, porque saben que existen en el país. Es imposible que se diga que no existen, así como probablemente existan en este canal, probablemente existan inclusive en su mismo colectivo. O sea, estas orientaciones sexuales existen en todo el país. Y lo que hace precisamente la currícula nacional escolar es decirles, existe, y por un tema de constitución, el artículo segundo de la constitución, todos somos iguales ante la ley. No pueden ser discriminados. Nadie puede ser discriminados, y la verdad, Nicolás, tú, yo y todos los aquí presentes, les debemos respeto a cualquier ciudadano, a cualquier ser humano. Y sobre ese punto es que, bueno, personalmente considero que se está tergiversando la conversación, primero diciendo que se quiere llevar a hacer una orientación sexual en específica cuando eso es completamente falso. Y ahora, seguramente otro punto, y qué bueno que se ha tocado, porque quisiera adelantarme como parte de la discusión. Lo que hace el enfoque de género es precisamente promover las condiciones en la sociedad para generar ciertos avances. He escuchado diversas entrevistas en las cuales han dicho, el enfoque de género no ha hecho sino hacer que los escolares entren en actividad sexual más temprana, no ha hecho sino otra cosa que incrementar la violencia de género en el país, lo cual es falso. Miren, yo quiero darle solamente un ejemplo. Hasta el año 1984 existía aquí en el Perú lo que era una ley que evitaba que la mujer denunciara a su esposo por agresión sexual. Me van a decir que en esa época no existía violación de género en este caso. Obviamente existía. Lo que ha ido pasando, y de hecho lo que ha generado el enfoque de género, no solo en el Perú, sino en el mundo, ha generado que ciertas mujeres reconozcan sus derechos y estén en la total capacidad de decir, ¿sabes qué? Esto está pasando y lo voy a denunciar. La ola de violencia de género que vemos en estos momentos no es sino la consecuencia, no es que ha aparecido de la nada, simplemente ha sido de que han salido a denunciar. Se han salido a la luz, algo que estaba ocurriendo hace rato en la sociedad. ¿Qué dices, Paola? Él habla de una ventaja extraordinaria, o sea, no solamente no es malo, sino que es bueno, que a partir de esto las mujeres conocen derechos y hoy están reclamándolo como consecuencia de la aplicación de este enfoque de género. El género nunca ha otorgado ningún derecho a la mujer y nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no reconoce la esencia, no reconoce su naturaleza, porque reconoce, por ejemplo, en la Plan Nacional de Igualdad de Género actualmente vigente en el Ministerio de la Mujer, dice, vamos a reducir el nivel de violencia a todas las mujeres en su diversidad. Abre paréntesis, mujeres trans. ¿Quién es la mujer trans? Es un hombre que pretende ser mujer. ¿Dónde va destinado finalmente a la política pública? ¿A la mujer o al hombre? ¿Quién sufre ahorita ahora, como dice actualmente el discurso que se dice? Que la violencia va hacia la mujer. Pero estás refiriéndote a minorías. El otro punto, a nivel mundial y es conocido en España, ¿quién es reina de belleza? Un hombre que dice ser mujer. En competencias en Estados Unidos, en Argentina, en Europa, ¿quiénes ganan fútbol, hockey? Hombres, pero que dicen ser mujer. Entonces, si el enfoque de género trata de reducir la violencia contra la mujer, empoderar a la mujer, ¿por qué está atendiendo a un hombre? ¿Por qué está atendiendo un tema? Pero no, realmente se tergiversa la conversación. ¿Por qué tiene que ver eso? Porque ahí está la... ¿Por qué? Porque acá hay una discusión entre, por ejemplo, Carlos, que dice, el enfoque de género consiste en garantizar que hombres y mujeres desde muy pequeños sean educados en que tienen igualdad de derechos y deberían tener igualdad de oportunidades. Y tú dices, el enfoque de género es ideología de género, que es promover la homosexualidad, la promiscuidad. Es decir... No, no, no he dicho eso. No he dicho... No he hablado de promiscuidad. Bueno, pero se ha hablado. Han publicado letreros que decían, sexo anal, sexo anal por todo Lima. Y publicado por ustedes, porque era el colectivo con mis hijos, no te metas, como si el Ministerio de Educación estuviera promoviendo el sexo anal en el Perú. Pero ahí vemos la doble moral. O sea, nadie puede cuestionar lo que estaba en los textos escolares, en los links, que no solamente son uno, son 13 links de diferentes años. Y sin embargo, porque el colectivo puso lo que... Únicamente informativo. Puso lo que estaba descrito en los textos escolares. Ahí sí, ¡oh! Pero eso es la prueba de que hay la ideología de género. Pero, claro, claro que sí. Un link al que tienes que entrar entrando, que es una referencia bibliográfica. Podemos ver las consecuencias de la ideología de género en otros países. Acá, Argentina. Argentina actualmente está luchando para retirar la educación sexual integral que viene con el paquete del enfoque de género. Que lo que hace es hipersexualizar a los niños y deconstruir la identidad natural de los niños. A eso quisiera yo aterrizar, porque estoy escuchando todo el rato y la verdad que me parece muy, muy racional, muy inteligente. Pero lo que quisiera es... ¿Cuál es el efecto? Acabo de decir recién un efecto. Hipersexualiza, ¿correcto? Vamos a ir a la pausa y después no sé si podría pedirle otros dos efectos desde la perspectiva de con mis hijos no te metas. ¿Por qué es malo este enfoque o esta ideología? ¿Por qué hipersexualiza? ¿Puedo venir después con un par de respuestas más sobre eso para seguir abonando en el debate? Vamos a la pausa y regresamos. Rapidito, Paulita. Vamos a ver. Hipersexualiza, ¿qué más? La ideología de género trae como consecuencia es la hipersexualización de los niños. En primer lugar, de la deconstrucción natural de la identidad de los niños. Porque le dice... Y eso es confusión, ¿verdad? Eso es confusión, porque le dice como estereotipo, le dice, ese no es tu estereotipo, tú puedes cambiar los roles. Correcto. Puedes ser hombre o puedes ser mujer. ¿Qué más? Confunde, hipersexualiza, ¿qué más? Restringe el derecho de los padres a participar en la política educativa de sus hijos. Restringe la parte a poder estar. Pero me suena raro que seas una de las muy pocas que no dice que homosexualiza. ¿No homosexualiza la educación este enfoque? Lo que pasa es que al momento de distorsionar la identidad natural, dependerá de los padres, dependerá de él mismo, si finalmente adopta o no una conducta distinta de su identidad natural. Al quitar el concepto científico desde ustedes, del concepto de sexo, termina confundiendo al niño, y eso puede ser un elemento para que se homosexualice. ¿Ok? ¿Estoy interpretándole bien? Lo que pasa es que si ahora entendemos las distintas orientaciones sexuales y las diferentes identidades de género, que son más de 100, incluido la transespecie, trans homi, que son reales, que en Canadá sucede intergeneracional, puedes adoptar no solamente esa conducta, sino otras identidades de género. Yo tengo una pregunta, pero antes hay una información urgente. El expresidente Alejandro Toledo presentó un recurso de habeas corpus, ante el Tribunal Constitucional, aunque ustedes no lo crean, con la finalidad, escuchen bien, de que se declare prescrito el delito de tráfico de influencia que se le imputa por las presuntas coimas que habría recibido de Odebrecht para beneficiarse con la licitación de proyecto interoceánica sur, tramos 2 y 3. Esto es lo que acaba de hacer Alejandro Toledo Manrique, se ha ido al Tribunal Constitucional a que lo declara en prescrito. No da la cara, pero sí da descurdo. Ay, ay, ay. Perdón, si me permiten, solamente quisiera, bueno, primero decir, como empecé esto, que es algo que a mí me preocupa, y hay otra cosa que me preocupa y que no se ha tocado, es que hay un mensaje básico, hay un principio básico en la comunicación política, porque yo siento que este es un discurso que se ha politizado y que no se está hablando desde una plataforma social como debería ser, y la regla básica de la comunicación política es da y da y da y da el mismo mensaje, así sea falso. Y en este caso, se está dando y dando y dando un mensaje, por más que es falso, que es de la ideología de género, porque la ideología de género no existe, lo que existe es un enfoque de género, y por ende, yo, y es mi postura personal, considero que este debate, esta plataforma social, es una plataforma política. Ahora, también sobre lo que han mencionado los puntos, para ir dando mi opinión respecto al punto por punto. Primero, se habla, también se ha hablado, de que lo que busca el Estado es, y digámoslo criollamente, meterse a la casa y educar a los niños, eso es lo que, de alguna u otra manera, se está tergiversando, lo cual también es falso. Y quisiera tocar este tema con relación a la marcha el día de mañana. Si vamos a hablar de imponer, tenemos que hablar que vivimos en una democracia, en un Estado de Derecho, donde existen canales. Ahora, el colectivo, digámoslo tal cual, ya perdió la batalla ante la opinión pública. Hay una encuesta de Ipsos que le da el 81% de aceptación al enfoque de género. Eso es clarísimo. Ya perdió la batalla legal ante el Poder Judicial. El Poder Judicial, la Corte Suprema, ha dado la razón al enfoque de género, precisamente porque dice que, y sobre el punto del hogar, y lo voy a dar con un ejemplo porque creo que es la mejor forma de expresarlo. Si hay una familia de, digamos, personas que son ladrones y quieren que en el colegio les enseñen que robar está bien, obviamente el Estado no lo va a permitir. Y no lo va a permitir porque el Estado no puede permitir que se les enseñe algo a los niños que va contrario a la ley, al contrario al Estado de Derecho, al contrario a la Constitución. Lo que sí está haciendo en este caso el enfoque de género, y lo digo nuevamente, es avanzar las oportunidades que tienen hombres y mujeres en el país. Y acá hay un dato bien importante y que cuando yo lo mencione probablemente van a decir, van a pensar primero que es ridículo y de ahí se van a dar cuenta de la importancia que tiene esto. Cuando yo empecé trabajando sobre el enfoque de género, y de hecho lo vengo haciendo hace cinco años, antes de que esto siquiera se discutiera ante la opinión pública, identificamos algo, y es que absolutamente toda la población, y lo digo, me arriesgo a decir todos, están en contra de las brechas de género. No conozco a alguien que me diga el hombre es superior a la mujer, la mujer es superior al hombre. Pero ocurre en la realidad. Pero ocurre en la realidad. Pero los puedo traer y en mancha. Y ahí viene un dato interesante, porque cuando tú le dices dónde se dan esas desigualdades, precisamente es donde no saben. Y ellos no saben que existen desigualdades que quizás de manera no voluntaria se dan en su mismo hogar. Y acá hay una investigación que hizo, bueno, se llama Trabajo y Brechas de Género en Perú, que lo hizo Hugo Ñopo con Sebastián Sardón, y que determina un dato que es crucial, no solamente para el hogar, para el desarrollo de la mujer, sino para la economía del país. Una mujer a la semana trabaja 24 horas de trabajo no remunerado, llámese cuidado de niños, cuidado de adultos mayores, tareas domésticas, y cuidado de enfermos, versus seis horas del hombre. O sea, estamos hablando que a la semana la mujer le dedica un día de su vida a hacer trabajo no remunerado. Ahora, lo que hace el enfoque de género es precisamente decirle a los estudiantes distribuyamos. Eso tiene que cambiar. Ahora, yo tengo una pregunta para Paola. A ver. Yo creo que lo de la ideología de género y la marcha del día de mañana con mis hijos no te mentes es una marcha política, que no solamente quiere la vacancia de Vizcarra, sino crear un proyecto político. Ustedes lo que quieren es ir a las elecciones y tomar el poder en el Perú. Antes de ir a ese punto, solamente rápido, respondiendo a algunos temas que comentó, la encuesta que representa a mil personas no es representativo de todos los padres que el día de mañana vamos a salir. O sea, el periodismo, los medios, ustedes no pueden ser ajenos a lo que el día de mañana va a ocurrir a nivel nacional. Y tiene exitosa a nivel nacional para que ustedes puedan constatar realmente si es eso. Dos, el Estado está imponiendo efectivamente una cosmovisión particular de la sexualidad y está yendo en contra de la Constitución, en contra de la Ley General de Educación y en contra de las normas internacionales donde dice claramente que los padres participamos en el proceso educativo de nuestros hijos. Eso es nuestro derecho y el Estado debe respetarlo. La resolución emitida en el Poder Judicial no ha entrado al tema de justamente del derecho de los padres a participar en la política educativa. Sí, ha entrado. Ha entrado solamente a cuestionar y a desarrollar el tema de género. ¿Qué es el género y por qué? Y la rectoría del Ministerio de Educación a través del Consejo Nacional de Educación. Consejo que no representa a los padres de familia porque los padres de familia están representados a través de las APAFAS y el día de mañana también las APAFAS van a estar con nosotros. Entonces, eso es para... Pero yo quiero la respuesta a mi pregunta. Ustedes tienen un proyecto político. El proyecto político comienza por Bacara Vizcarra y por participar ustedes en política. A ver, no es que... Lo de mañana es una manifestación política. No es que el colectivo sea una plataforma política o el colectivo sea un partido político. El colectivo está conformado por diversas organizaciones. Políticas, sociales, de padres de familia, religiosas, de ex-homosexuales, de homosexuales en contra del enfoque de género, entre otros más. agnósticos, agnósticos, ateos, en Ayacucho, hay una organización que está apoyándonos que no tienen ninguna confesión de fe. Entonces, no es que el colectivo, que si de alguna organización debajo del colectivo quiera formar un partido político, está dentro de su derecho. Dentro de su derecho porque no se ve representado actualmente con los políticos que no mantienen esos mismos principios y es totalmente libre de poder formar un partido político y de accionar porque estamos en un estado democrático, ¿no? Se puede hacer definitivamente. Entonces, eso no... Sí, pero lo que es importante es que sea claro. Sobre ese punto, Nicolás. por ejemplo, estoy en un proyecto político. Nicolás, toda la organización terrorista que actualmente está en el Moabade, no se le dice nada o no se le cuestiona. ellos sí pueden formar su partido político o cualquier otra visión puede formar su partido político. o los neomarxistas o los comunistas pueden formar su partido, pero los de con mis hijos o los que están abajo no pueden formar su partido político. no se pueden. O sea, y van a formar un partido conservador y van a formar un partido conservador de derecha. Eso es lo que se trata de la marcha de mañana. Y es que no se sabe acá qué es conservador porque tú también eres conservador porque mantienes tu vida y tratas de mantenerla mejor. Andrés Paz en escurra decía que en el Perú no se puede ser conservador porque hay que cambiarlo todo. Todo hay que cambiarlo. Pero en este país en donde ningún partido político representa ni nada ni nadie que venga un partido político claro que diga que defienda eso que Nicolás y yo podemos llamar conservadurismo me parece excelente. Lo tengo claro. o sea, si voy a votar por el partido cosa que no comulgo por supuesto pero me parece clarísimo porque hoy dígame a quién representa el APRA a quién representa Acción Popular a quién representa bueno pues este Perú a nadie y a nada. si va a salir un partido del corazón de con mis hijos no te metas llevando esta que es una bueno pues una demanda una discusión de un grupo de ciudadanos un millón diez cien o mil o veinte millones no sé pero que represente a diez a diez millones y que quiera llegar bien yo ya voy a saber y saber por quién votar o por quién no votar. Exactamente Hace poco estuve en Iquitos y en Iquitos ¿cuál es la realidad de la educación en el Perú? ¿Por qué el ministerio se centra tanto y este gobierno el engénero es el gran solucionador de todos los problemas? En Iquitos un profesor tiene que estar seis horas en un deslizador para llegar a esa comunidad no hay infraestructura los niños están anemias los que han convertido en esto hay tantos problemas de educación que ha sido definitivamente divertido y el enfoque de género trata de solucionar todos estos problemas Yo soy de Iquitos y sabes cuál es el principal problema de Iquitos en el tema de género ¿sabes qué son? Las chicas de cada diez señoritas de cada diez mujeres solo dos pasan a secundaria y la mitad a universidad en zona rural ¿y sabes qué es eso? Claro Desigualdad absoluta y criminal de género o de sexo para ustedes porque yo no quiero entrar en el debate de lo que quieras de lo que quieras de sexo le digo sexo entre hombre y mujer de cada diez chicos hombres seis pasan a la secundaria y probablemente cuatro a la universidad la mayor lo más terrible es la violencia contra la mujer que es un tema de desigualdad impresionante y para eso está el enfoque de derechos humanos que está en el currículo nacional ¿por qué? ¿por qué enseñar un enfoque que distorsiona la identidad de los niños? ¿por qué decirle claramente que hombres y mujeres debemos ser iguales y ser tratados por iguales? son iguales eso es parte del concepto del enfoque de derechos humanos enseñemos eso yo les doy un ejemplo del enfoque de género en la vida real para la próxima tiene que venir todos ustedes porque es muy desigual el tema la solita tabola no, no hay problema hay que traer dos por lo menos para equipararnos adelante por ejemplo clase matemática o clase de personal social la mamá cocina el papá trabaja y esto no hace sino reforzar lo que ya mencioné que la mujer tenga 24 horas de trabajo no remunerado y el hombre 6 y esto tiene obviamente efectos en la economía ¿por qué? porque evidentemente hace que esas 24 horas que la mujer le dedica al trabajo del hogar que no está mal pero hace que le dedique menos tiempo a cosas de su desarrollo personal de su desarrollo profesional tenemos que terminar por el día de hoy pero vamos a estar atentos a la marcha de mañana además estamos abiertos a esta discusión creo que uno de los espacios donde más han podido ustedes manifestar sus puntos de vista ha sido acá y hemos discrepado porque no estamos de acuerdo pero respetamos absolutamente su derecho y peleamos porque ustedes tengan derecho a ser escuchados es la idea de eso se trata gracias a ambos muchas gracias nos vamos a la pausa regresamos con más esto es exitosa la radio del Perú gracias